¿Sabías que hay un lugar en México en donde los estudiantes le ganaron a la pandemia? Salvador Olvera es uno de esos maestros que más que enseñarnos materias, nos enseña a soñar. Creció en una familia de maestros en un humilde poblado llamado Pinal de Amoles, entregando su vida para que otros pudieran cumplir sus sueños. Don Chava, como lo llaman sus alumnos, sabe que enseñar es abrir las mentes y corazones de estos niños. Quiero ser doctora. Me gustaría ser cocinero y veterinario, maestra o fotógrafa. Lamentablemente, esas lindas sonrisas se irían apagando poco a poco. Así fue como un 11 de marzo del año 2020. El mundo se paralizó por completo. ...que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad. Y que en virtud de lo ante... Salvador se sentía muy angustiado. El mundo se detuvo. Y con él, los sueños de miles de niños. Una noche, mientras arreglaba su camioneta, se dio cuenta que la solución siempre estuvo al frente suyo. Rápidamente se puso a construir lo que él llamó un salón de clases móvil. Si ellos no venían a mí, yo iría a ellos. O así como Salvador comenzó su propio sueño. Encendió su alma y salió en busca de sus alumnos. Recorrió cientos de kilómetros de la Sierra Gorda de Querétaro. No importaba nada. Si el camino estaba malo. Si la intensa lluvia no cesaba. Ni siquiera si su camioneta se averiaba. ¿Necesita ayuda? Siempre había alguien en su camino para ayudarlo con su misión. Gracias. El primer día se estacionó bajo un árbol a un costado de la carretera. Y esperó tranquilamente. Pasaron largos minutos y para su sorpresa, llegaron solamente dos muchachos. Pero eso no le importó. Porque esos dos alumnos le devolvieron el alma al cuerpo. Los días siguientes, sus clases se llenaron. Y los padres no tenían palabras para agradecerle. Incluso las autoridades quisieron premiarlo. Pero el reconocimiento no es lo que busca Salvador. Son las miradas encendidas de sus niños. Su nombre lo dice todo. Salvador. Un salvador de sueños. Hoy Coppel cumple 80 años con cada mexicana y mexicano. Y no podíamos celebrar este cumpleaños sin celebrar el suyo. Coppel. 80 años de historias.